Hola amigo, aquí estoy de nuevo con ustedes. Hoy le voy a hacer el video de cuánto le cuesta a un latino vivir en Londres. Lo dato que le voy a dar es para una persona sola. Cuando aquí vive una pareja o más de una persona, pagan por persona, no pagan por habitación. ¿Sí me entienden? Siempre cuando van a una agencia a buscar un alquiler, a rentar un flap o una casa, lo que sea, siempre le van a decir cuánta persona van a vivir. Y ahí le van a preguntar y sobre esas personas le van a cobrar. Así que eso ténganlo en cuenta a la hora de alquilar. Si se le ocurre no decirle la cantidad de personas que van a vivir y la alquilan solo para dos, solo para uno y luego están viviendo cinco, pues van a tener problemas. Porque eso no se hace. Dicen la verdad y punto y ya está, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Hoy estoy sola. Los niños se han ido a Madrid, se han ido de vacaciones. Estarán de vacaciones con su padre bastante tiempo allá, así que me toca hacer esto sola. Me tienen paciencia, amigo. Ya saben que soy nueva en esto. Y estoy con Coco, que es mi gatito. Es muy travieso. Lo escucharán por ahí haciendo ruido o me verán haciendo señas para allá, pero es porque anda siempre tocándolo todo y por ahí de curioso. Así que por ahí me anda observando a ver lo que ando hablando. Le voy a dejar aquí los datos de lo que cuesta vivir a una persona sola en Londres. Yo he vivido en dos países diferentes. Viví en Madrid mucho tiempo. De Madrid, al estar viviendo en Madrid, sentí eso un momento, sentí la necesidad de que quería un cambio. Y no sé, quería cambiar de ambiente, quería darle un cambio a mi vida. Y decidí irme a la agencia a buscar trabajo. Me fui a la agencia, pedí que... En realidad no decidí que venía a Londres. Yo dije, quiero trabajo fuera de España. Y me salió a Londres. Me salió para venir a Londres. Y vine de niñera a trabajar. Cuando vienes así, que va a una agencia a buscar trabajo, viene para vivir en esa casa. Entonces yo no me preocupé por renta, no me preocupé por nada. Solo traer un poco de dinero, por si acaso. Y ya está, ¿no? Y Madrid estaba ahí al lado. Me podía regresar a mi casa. Tenía mi casa en Madrid. O sea, que eso no era un problema, ¿no? Y nada, cuando vine, empecé a hacer mi papeleo. Lo primero que tienes que hacer cuando vienes a Londres, si vienes a vivir, a estudiar o lo que sea, que vengas aquí, es sacar esto. Sin esto, aquí no eres absolutamente nadie. Sin esto, un teléfono, un celular y una cuenta de banco, no eres nadie, hijo. Es lo que te piden en todo para que te paguen tu suerdo, tiene que tener esto. Si tú no tienes esto, no te pagan tu suerdo. Eso está hecho. Una cuenta de banco y un celular. Tu celular es imprescindible. Esa es tu oficina. Sin eso, no eres nadie. Porque ahí te van a llamar, ahí te van a localizar, ahí es donde incluso puedes pagar con tu teléfono. Aquí puedes, es todo. Tu teléfono es tu oficina. Y nada, pues yo vine, lo hice así. Una vez que ya tenía mi national, que es este que les he enseñado, mi national number, ya me aneglé mi cuenta, aneglé todo eso. Me lancé a trabajar por hora. Ya empecé a buscar trabajo por hora y dejé de vivir en el trabajo donde estaba, ¿no? No me compensaba porque te pagan un suerdo limitado y por hora tú puedes trabajar las horas que tú quieres y te pagan por hora y es más beneficioso, ¿no? Ok, la renta. Para mí, yo pago entre mil, cien, mil doscientos dólares por mes. Pago de renta. Y eso es para una persona sola. Si son más, pues ya le he aplicado antes que paga más. Ok. Yo pago eso. Aparte, yo tengo que pagar luz. Yo antes pagaba luz que llegaba a abrir o recibo, no sé cómo le diga. Y lo cambié porque me parecía que era sumamente caro. Y tengo esto. Es una llave. Con esta llave, yo la cargo. Voy al post-sofi o un shopping de los indianos. Y yo voy, la cargo, pongo cincuenta libras y eso me dura un mes. Un poco más. Porque yo sola que puedo gastar. Esto es luz. Y aquí yo pongo cincuenta libras, vienen siendo ochenta dólares más o menos por ahí. Y tengo esta, de gas. Pueden ver, de gas. Y también pongo la misma cantidad. Con esto lo uso para el agua caliente, para cocinar. Me cocine de gas, súper buenísima. Una cocina de gas. No me gusta la eléctrica porque para mí la comida no sabe igual. Pero con esto también tengo la calefacción de la casa. Con esto. Y la cargo cincuenta libras igual. Me dura más de un mes. Soy yo sola y me dura bastante, ¿no? Y luego tengo mi Oyster. La Oyster Car. Ese es el transporte. De bus, autobuses. Y yo compro un mes, más o menos cien dólares cuesta. Si es por un día, tú paga unos cincuenta y te transporta a todos los autobuses que quieras. Yo puedo coger todos los autobuses que quiera, ir a toda parte y pago solamente esa cantidad. No tengo que volver a pagar más. Yo la cargo todos los meses y punto. Eso es todo lo que tengo. Con esto puedo pagar. Mi tarjeta de banco. Con esto puedo pagar. Subo al autobús. Touch. Toco. Y ya pago por un día. Si se me ha acabado y me olvidé de cargar la que ya toco por un día y ya tengo transporte. No necesito que me olvidé la Oyster. No. Con esto pago y ya está. Me transporto donde sea. Donde quiera. Solo que me va a cobrar unos cincuenta. Y yo pienso que me sale más barato pues cargarla por un mes, ¿no? Ok. Yo no pago agua. El agua está incluida dentro de mi alquiler. No pago agua. Para alquilar este FLA yo necesité un mes de renta. Un mes de depósito. Y lo que se lleva la agencia. En ese tiempo la agencia me sacó una doscientas libras, como trescientos dólares. Vamos a ponerlo así redondo, ¿no? Me sacó la agencia por este FLA. Y pagué en total, pues por ello pagué mil, como dos mil quinientos dólares pagué a la hora de coger este FLA. Ok. Bueno, sigamos a ver. Netflix. Son como veinte dólares el Netflix. Dependiendo lo que tú le cargues. Si tú quieres cosa adicional, que quiere haber un partido de fútbol o lo que sea, algunas películas de estreno o lo que sea, tiene que pagar aparte. Pero más o menos no veinte dólares. Ok. Internet. Hay muchas compañías de internet. Hay muchas tarifas diferentes. Tú escoges la que mejor se acomode para ti. Y tienes internet ilimitado en todo tiempo. Yo tengo esta en mi internet. Tengo internet aquí en la casa. Tengo internet en mi celular. Cuando salgo, tengo el de mi celular. Cuando estoy en casa, uso el de casa. Lógico, ¿no? Y es imprescindible, amigo. Sin internet no funciona aquí. Te lo aseguro, ¿eh? Sin tu celular tampoco. Yo tengo un plan de mi celular que pago como cien dólares por mes. Por el plan que tengo. Delimitado. Tengo de todo. Es súper teléfono. O sea que... Muy bueno, ¿eh? En comida, más o menos. Gasta unos 75 libras por semana. A lo mejor un poco menos. Eso depende de lo que... Dónde vayas a comprar. Y eso. ¿Se puede tener más costa? Pues mira, yo tengo a Coco aquí. Inquieto, pero tengo a Coco. Hay algunos sitios donde no te lo permiten. Porque uno hace ruido. Otro arañan la moqueta o la carpeta. Y hacen daño en la casa. Y por eso no lo quieren. Otro... Y los vecinos que viven tampoco quieren. Entonces... Pero yo no tengo ese problema. Yo tengo a Coquito aquí. Así que... Vamos a ver cómo me va a mí con Coco. A ver... ¿Qué pasa con el veterinario? Pues el veterinario... Tú llevas tu mascota a una remisión normal. Te saca... Como 80 dólares. A partir de ahí todos los extras. Si hay que ponerle vacuna, un chip. O lo que sea. Alguna vitamina o algo para parásito. Eso cuesta parte. Eso va a parte. Ok. El médico aquí. El médico aquí. En el momento que a ti te pagan tu suerdo. Viene... A ti te mandan a tu email de correo. Un Paisley. Es un correo que te mandan. Donde vienen los detalles de lo que te pagaron. Los descuentos que te hacen. Y el tas que tú pagas. Aquí... Con esto. Viene todo tu descuento. Tu jubilación. Tu cosa. Todo te lo hacen antes de que llegue a tu mano tu suerdo. Ya te han hecho todo ese descuento. Tú vas a tu médico. Lo tienes ya pago. Por ese descuento que te hacen. A ver... Aquí hay renta. Donde está todo incluido. Esa renta donde está todo incluido. Tú no tienes que pagar ni LUNI, GANI. Y muchas veces ni internet. Porque te lo incluyen dentro de la renta. Y solamente paga tu habitación. Pero te cuesta una habitación para dos personas. 700, 800 libras. Que vienen siendo miro. 1,100 dólares. Yo prefiero vivir sola. Allá cada uno. Antes yo sí llegué a vivir así. Compartiendo habitación. Pero para mí no me gusta. Es muy mala experiencia. Vive con diferente tipo de personas. De diferentes países. Diferente costumbre, culturas. Y no se puede, amigo. No se puede. Comparte cocinas y baño. Y solamente tiene el área de tu habitación para ti. Y es un rollo. Yo prefiero vivir sola. Y a ver. Ya le dije todo esto. A ver. ¿Cuánto cuesta un café aquí? Depende de dónde vaya a tomártelo. Si te vas a tomar un café. Pues a la zona 1. Por allá. Pues tus 5 libras. No te va a librar por ahí. 4 o 5 libras te la van a quitar. Si te va lo más barato que puede ser. Un Madonna. Te sale por una libra. Cuarto. Pues por ahí unos 50 centavos de dólares. Más o menos. Por hacerle un cálculo. No soy muy exacta en ello. Ok. El cine. Para ir al cine. Por ahí unos 25 dólares. Un poquito caro. Pero bueno. No cuesta. Unos 25 dólares más o menos. Una cerveza de 3 a 6. Libras. Depende a dónde vayas. Que eso depende de la zona donde vaya a tomártelo. Una garrafa de agua. Pues te cuesta 60. Una 1 pound. Vienen siendo como unos 50 centavos de dólares. ¿Dónde comer en Londres? Londres tiene diversidad de comida diferente. Comida latina. De toda parte del mundo. Tú encuentras comida aquí. Y si quieres comer desde 5 libras hasta 100 libras. Lo que tú quieres invertir en la comida. Eso depende de lo que tú. Estés dispuesto a gastar. Yo siempre digo. Depende del latino que venga. A lo que venga. Y qué quiere hacer aquí. Lo que va a hacer con su vida. Eso depende de cada persona. ¿Verdad? Si tú vienes aquí con la intención de ahorrar. Pues busca. Desde luego busca lo más barato. ¿No? Busca una zona barata. Una. Te acomoda a lo que hay. ¿No? Si vienes a estudiar. Pues igual. Quiere ahorrarte un poco de plata. Se puede hacer. Se puede hacer. Siempre y cuando tú sepas cómo llevar tu economía. Así se puede hacer. Y si vienes a quedarte a vivir aquí. Porque ya quieres vivir aquí. Ya tienes raíces. Yo, por ejemplo. En mi caso. Yo soy dominicana. Tengo mi madre. Antes vivía aquí. Aquí estamos tres hermanos. Y mis niños nacieron aquí. Entonces mis raíces están aquí. Yo tengo mi hija. Mi hijo. Ya con sus hijos nacidos aquí. Entonces. Como verán. Es muy difícil para mí. Que yo me vaya a vivir a dominicana. Porque qué hago con mi familia. Separarme de ellos. Entonces. Por eso. Eso depende amigo. Bueno. Le voy a dejar el video hasta aquí. Espero les guste amigo. Compártanlo. Suscríbanse. Denme like. Que eso es lo que me ayuda amigo. Y cualquier duda. Me la dejan en los comentarios. Y yo se la aclaro amigo. Bye bye amigo. Bye bye.